El que tenga miedo que se esconda, el que quiera querrá que responda, nos van a correr con suerte, nosotros no tememos la muerte. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Miren un de polvo, tres calones de hielo, hay quien y una olla con quince pulgadas de profundidad, una estufa con el fuego, el rojo vivo, mientras con la izquierda mezclo, con la derecha escribo. En la mesa hay un cristal con una yem pa' cortar cuando se equis, dos trabajadores, uno pica, el otro negra, como el bala azul, el hasta paso en paloteca. Se le van con el crack y lo bajan con manteca. Los cuatro son de un coso a cada tres días, las perdidas son mínimas, tengo el Dios cual día. La fila de usuarios, interminable, muerte pa' los puercos, muerte parqueable. Yo también tengo pistola, así que mamá mola porque no te controla. Mejor ponte el día y no dejes tu mujer sola. Que me diga un pajarito que a ella le gusta la rola. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti o pa' cualquiera. Súdame a mi mano cuando chambeamos. Hoy te mueres tú y todos tus seres cercanos. Tus oraciones serán en vano porque no creemos en ningún fulano. Si la situación se pone algaro, te voy a pasar por encima con los aros. Primero te mueres tú antes que pienses en matarme. No voy a dejarme, te es ningún gusano. Oíde, te pasé por la agua y ni me viste. Tú eres Marruecos, por eso te huiste. La presión sentíte, el calento por poco te derrite. Así fue que cuenta tú te dices. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' Dios o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' Dios o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' Dios o pa' cualquiera. Estamos ready pa' ti, estamos ready pa' Dios o pa' cualquiera. Leal, sonido, la verdadera máquina, el Darth Vader, el gorila, el helado oscuro, it's coming, clásico, Azteca Lions, metralletos, te estamos pasando por encima, leal sonido más, full metal, enterprise. Oye, clásico, el panorama es nuestro, y ustedes, sigan lindos desde la grada, que no hay más navidad, leal, sonido.